Bienvenidos a esta enciclopedia del saber, la minifalda acaba de cumplir 50 años, pero el kilt, que es la tradicional falda que usan los hombres en Escocia, tiene más de 3 siglos, o sea que las cargadas que van a escuchar a continuación, tienen más de 300 años. El amigo Capurro, Capurro va a jugar una pulseada con Juan Ramón Carrasco. Me encanta, si pierde, me encanta. Tiene que ser más larga la pulseada. No es gracioso. Una pregunta, ¿lo cargan a usted por el tema de la falda escocesa o no? Digamos, forma parte de su trabajo en este momento. No, no, no es parte del trabajo ya, me cargan por todo, así que ya, 0-3. Mientras que lo carguen las chicas y no lo carguen los hombres, digo, bien. ¿En algún momento fue abordado, digamos, por alguien del sexo masculino, con intenciones espurias, por ejemplo? Sí, sí, sin duda. Dentro de ese abordaje que le hicieron, ¿hubo alguna propuesta económica o sin que fue una...? Hubo propuesta económica. ¿Propuesta económica? Estamos hablando de una persona conocida... ¿Es en serio? ¡Más de una nueva pareja! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¡No, no, no tengas miedo! Lo de Mario con el amigo Capurro fue impresentable. Fue apagarse la cámara y fue Mario desesperado. ¡Tiene el teléfono, Capurro! Decía que estaba Jennifer López, Jennifer López que había llegado al estudio. Ni Jennifer López, el perfil de acá, lo abrazaba Mario a Capurro. Sinceramente te fuiste al traste disimulando para abajo. Del mismo modo que las polleras no son solo cosas de mujeres, el acoso no es algo exclusivo del hombre. Prueba de ello es el testimonio de Franklin Rodríguez. Franklin, además del desnudo, nuestra audiencia, que va a ir al notariado a ver a Doña Flor y sus dos maridos, ¿qué otros motivos tienen? Porque más allá del desnudo, a veces me causa gracia porque no es que eso sea un gancho para traer gente, ¿no? ¡Claro que sí! A mí me contaron que la gente salía de unos riñeros atrás y le tocaba la cola. ¿En serio? No me lo puedo creer. Me quejé y le digo, señora, ¿cómo me va a tocar? Y dice, ah, ¿de viste desnudo y arriba estás a parer con cosas acá abajo? No es lo mismo, ¿no? Parece mentira las cosas que veo, lara y lara, por la calle de Montevideo, canta Jaime Rose. Imagínese lo que cantaría si arrancara con Iñaki para Tres Cruces. Perdón, ¿me río? Es porque estoy leyendo la remera del niño. Explícate. ¡Qué es magnífica! En YouTube dice, YouTube, y abajo dice, con tu novia. Un poco agresiva la remera, compañero, pero está buena. Volvamos a lo que nos trajo aquí. Se acaba de estrenar una nueva película de terror uruguaya, así que nos ponemos a la altura de los acontecimientos. ¡Ay, mamita querida, qué miedo, eh! Como para no cometer un furcio después de ver algo así. ¡Uh! Uno, luego de recorrer las principales festivales de cine de terror, la película uruguaya Dios local, de los mismos realizadores de la cama muda. ¿Qué estás diciendo? Se incorpora a la cartelera nacional. Que no decaiga el terror. El espanto continúa con los muertos que se comunican con el programa Cortita y al pie. Parece que la ouija les estaba dando apagada o fuera del área de cobertura. Le mandamos un beso salteño grande al tío Edward del buceo, del cementerio del buceo. Bueno, tío Edward, arriba. Un beso grande. Gracias, gracias. ¿Qué? No me he quedado claro sin tío Edward. Sí. ¿Qué trata de decirle? No, que tanto muerde. Ustedes no viven en la zona del cementerio del buceo. No, si trabaja del cementerio... Pero es una cosa barra. Pero, ¿cómo va a decir él? El tío Edward es un tío muy cariño. Pero cualquier... Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño. No te la comes. ¡Ay! Por favor, ven que no se puede ser bueno. Yo creía que esto solo le podía pasar a Sebastián Beltrame. Y nos ofrecen palomas blancas. Bueno, para liberarlas, ¿no? ¡Súper! Hay que pagar por liberar la paloma. ¡Ay, ya! Me imagino que después deben volver a su casa. Las agarran y después te las venden para liberarlas de nuevo. ¡Ah! Muy bien. Pensar que uno le da la libertad y son ingratos con... Uno paga por liberarlo. ¡No, pero esto... Y esto es la ingratitud del animal que fue liberado. Suerte y me lo dejó de regalo, ¿no? Y ahora sí, la esperada participación de quien volvió a ser nuestro colaborador del mes. El comunicador del Iberi, el motorizado Rafa Villanueva, que anduvo cubriendo un rally de carretillas. Mirá que está parejado. Mirá que está parejado. Tengan mucho cuidado. Mirá que está pareja. Y ahí vienen los dos. Y pudo haberme matado. Y de repente... Esto será divertido. Despedimos al hombre de la moto para dar paso al mariscal, a quien cada tanto se le va a la moto. Esta vez se refiere a las jugadas polémicas del Clásico quedando en un offside indisimulable. Las jugadas polémicas son cuestión de visión. Acá piden penal contra Salayeta. Los dos van en busca del balón. Va Salayeta a buscarlo y va también Valdés Parra a buscar la pelota. Y los dos se caen. Esto es juego del fútbol, no es un juego de maricones. Por lo cual a mí todo lo que se está diciendo por ahí, decí esto, decí lo otro, que sos hincha de este, que sos hincha del otro, me lo paso por aire, porque la verdad que no me interesa. Es lo que hay valor, llegamos al final, así que nos vamos a despedir con el mariscal, pero sobre ruedas, efecto. Sí, señor, te tengo en carretilla, así que voy a aprovechar, Alberto. ¿Estás pronto? Salimos.